bienvenido o bienvenida una vez más a tu canal de youtube dominicode tal y como has visto en el título de este vídeo lo que vamos a hacer es actualizar una aplicación que tenemos en angular 8 y lo actualizaremos a la versión 9 que es la última versión disponible de angular para este ejercicio vamos a utilizar un repositorio que es un ejercicio que ya hemos creado aquí en el canal que fue nuestro ng blog puedes acceder al repositorio dejaré la url en la descripción de este vídeo y yo voy a clonar este proyecto en mi local y vamos a hacer la actualización de angular para empezar vamos a clonar en nuestro repositorio para ello clicamos aquí en el botón verde que dice clon o download vamos a copiar esta url ubícate en tu consola en la carpeta donde quieras conservar o guardar este repositorio y sencillamente vamos a utilizar el comando git clon y pegaremos la url que acabamos de copiar de github presionamos enter esto nos ha clonado nuestro repositorio en el local en este caso en una carpeta que se llama ng blog blog así que vamos a acceder a esta carpeta aquí está nuestro código vamos a abrirlo en el editor de código está por aquí y tal y como podemos ver en el package json nuestro proyecto fue realizado en la versión 8.2.13 con lo cual no debería ser muy difícil hacer la actualización tampoco utilizamos muchas dependencias así que yo supongo que será bastante fácil esta actualización lo siguiente que debemos hacer es ir a la documentación oficial de angular en su url que es angular punto y o y aquí podemos podemos hacer dos cosas o a través del buscador buscamos update y podemos llegar o también podemos poner aquí en la barra de url update punto angular punto y o y presionamos enter esto nos llevará a esta guía que tiene el equipo de angular donde nos dice o nos facilita los pasos que tenemos que realizar a la hora de hacer un upgrade yo voy a elegir mi versión que es la 8.2 y quiero actualizar a la 9.0 correcto voy a decir que mi aplicación es medium sí voy a decir que es medium y vamos a ver a marcar perdón estos check este check aquí me pregunta si hemos utilizado angular material en mi caso sí que utilice angular material vamos a seguir leyendo por aquí entonces aquí nos dice que antes de actualizar que si estamos importando por ejemplo el material desde el angular barra material directamente vamos un momento al código y lo veremos aquí yo en el en el módulo de material que he creado un módulo específico para nuestro material lo que hice fue importar directamente todos los módulos que iba a utilizar desde el módulo de material es decir el sort el pagination el input todo desde angular material si en algún componente yo quisiera utilizar material lo tendría que importar directamente desde el importar directamente desde su módulo específico no desde el angular material y lo siguiente es que si has utilizado rutas que te asegures de que tienes el dynamic import que también si no recuerdo mal lo tenemos nosotros así como lo podemos comprobar esto pues donde tenemos nuestras rutas por aquí yo estoy utilizando la importación dinámica como puedes ver esto realmente es una promesa que cuando el módulo está disponible lo devuelve con lo cual yo estos dos primeros pasos ya los tengo hechos asegurarte de que tienes una versión de node superior a la 10.13 muy bien esto como lo podemos hacer vamos a la consola y con el comando voy a limpiar un momento esto node menos menos version y yo tengo la versión 12.13 con lo cual también tengo una versión superior a la que me solicitan luego de esto es muy importante cuando estés haciendo el update de angular que no des el salto desde por ejemplo la versión 5 o la 6 a la 9 sino que vayas de manera paulatina primero vas a hacer el upgrade a la 6 de la 6 a la 7 y así sucesivamente en este caso lo que nos recomienda esto es que nos aseguremos de tener la versión 8 en nuestro caso nuestro nuestro proyecto ya está en la 8 con lo cual este paso lo podemos nos los podemos saltar el siguiente este paso es opcional este flag es nuevo en el CLI de angular en la versión 9 y es que podemos ir creando como diferentes comit según vayamos ejecutando nuestra nuestra update si el proyecto fuese muy grande o si nuestro proyecto si este proyecto fuese estuviese en producción en mi empresa en mi trabajo yo lógicamente utilizaría este flag para ir marcando paso a paso como he ido trabajando con la actualización para este tutorial sinceramente creo que no no es necesario que vayamos creando comits separados para el desarrollo de la actualización y también otra cosa que te quiero comentar muy importante es que hace apenas 48 horas más o menos que se lanzó la release de angular 9 y aunque está bastante testeado y funciona bien no te recomiendo que vayas a producción con esta versión inmediatamente yo lo estoy haciendo aquí con este proyecto porque es un proyecto formativo totalmente así que si estás en producción no te recomiendo que hagas este update tan inmediatamente el siguiente paso en este listado es que tenemos que ejecutar el comando ngupdate y sencillamente lo que va a hacer el update aquí es del cord de angular y del CLI en general así que podemos copiar este comando bueno esto no se puede copiar vamos a marcar esto volvemos al CLI y dentro de mi proyecto donde tengo todo el proyecto voy a ejecutar el comando ngupdate arroba angular barra cord y también de angular barra CLI presionamos enter y aquí tenemos un error que nos indica que el schematic package cannot be resolved debemos de eliminar el node module eliminar el package JSON y reinstalar el node module no lo tenemos porque aún no hemos hecho el npm install pero si podemos remover el log vamos a eliminar esto vamos a intentar hacer primero limpio npm install para que instale las dependencias esto puede tardar más o menos dependiendo de la conexión a internet de cuán grande sea el proyecto y demás pero bueno ya está finalizando perfecto ahora vamos a intentar ejecutar el comando anterior el ngupdate arroba angular barra cord arroba angular barra CLI presionamos enter ahora sí muy bien está realizando la actualización me dice que tengo que que tengo algo por comitear que tengo que que es el log JSON no sé por qué vamos a ver package lock genial vamos a volver a ejecutar este comando vamos a limpiar un poco la consola y volvemos a ejecutar nuestro comando ngupdate arroba angular barra cord arroba angular barra CLI bien aquí dice que nuestra migración se ha completado totalmente vamos a ir a nuestro código a ver qué tal una cosa muy importante y es que el CLI no solamente como hacía antes realiza lo que es el upgrade sino que nos explica qué ha hecho eso es uno de los cambios que tenemos ahora en la versión 9 que el CLI es más informativo y la información que nos proporciona es mucho más clara así que volvemos a nuestro código y por aquí vamos a poner esto un poquito más pequeño para que lo puedas ver el CDK se ha quedado en la versión 8.2 no pasa nada pero como tenemos aquí el core está en la 9 animaciones está en la 9 qué más podemos ver por aquí me interesa mucho esta parte de aquí el TypeScript como puedes ver lo hemos migrado o se ha migrado a la 3.7 lo cual es genial muy bien qué más nos dice ese listado que tenemos que hacer nos especifica aquí que ahora ha habido una actualización o que Angular está utilizando el TypeScript 3.7 y demás que hay cosas que han cambiado eso ya lo tendremos en cuenta y a continuación tenemos que ejecutar el siguiente comando ng-update arroba angular barra material porque nosotros utilizamos material también material ha pasado a la versión 9 así que vamos a actualizar todo nuestro proyecto pero antes de actualizar tenemos cambios aquí por comitear vamos a añadir todo esto y vamos a decir que esto es el upgrade to angular 9 genial perfecto bien vamos a ejecutar este comando volvemos a la consola limpiamos un poco esto ng-update arroba angular barra material presionamos enter como puedes ver yo te he ido mostrando paso a paso cómo realizar esta este upgrade realmente esto yo no lo tenía preparado para nada realmente me descargué el repositorio empecé a grabar y a hacer la actualización porque una de las cosas que que comenta el equipo de Angular es que se ha tratado o se ha trabajado mucho en que todas las versiones sean compatibles y por eso he querido compartir contigo este upgrade que estoy haciendo de esta aplicación ng-block también otra cosa que te quiero comentar es que siempre va a depender del tipo de proyecto que tengas en el tamaño más que nada será más costoso o no la actualización en este caso de momento no está siendo para nada costoso estamos bien ya hemos actualizado el material ahora sí que se ha actualizado el CDK si volvemos a nuestro package package.json por aquí tenemos la actualización del CDK material ha actualizado lo que ha necesitado etcétera etcétera todo bien vamos a comitear estos cambios aquí tenemos varios cambios también relacionados todos con material cambios en módulos y demás pero todo esto lo ha hecho el CLI nosotros no hemos tenido que hacer nada más sencillamente vamos a vamos a ver este fichero donde teníamos un modal que lo habíamos hecho de manera específica y sencillamente pues aquí el cambio es bueno aquí realmente no es ni siquiera un cambio sino que es una buena práctica llamar el el módulo directamente vamos a comitear estos cambios vamos a añadir aquí y aquí lo que hemos ha hecho es el upgrade de angular material genial a ver vamos a continuar viendo que tenemos en nuestro listado aquí este punto es más que nada informativo nos dice que si tenemos libraries de tercero que tenemos que mantenerlas actualizadas y demás pero yo creo que esto lo vamos a marcar y lo que vamos a hacer es luego intentar por supuesto correr el ejecutar el comando de ng-serve a ver cómo se comporta nuestra aplicación y veremos si necesitamos actualizar alguna dependencia como es angular fire o demás que esto también es informativo que durante el upgrade o el update de la versión 9 nuestro proyecto fue transformado esto es información ok check it aquí si vamos a este enlace es muy importante porque lo vimos ayer en un directo que estuvimos en el canal pero nos indica las cosas que fueron que pasaron a estar deprecadas obsoletas podríamos decir y cuáles son los cambios en caso de que esa API tenga una nueva versión esto es muy importante que lo verifiques en caso de que tu aplicación utilice algo de esto el siguiente check de nuestro listado es el bound css o el css binding que en la versión 9 ahora lo explicamos también ayer en las novedades de angular 9 que emitimos el directo sencillamente ahora en vez de que el último estilo aplicado sea el que gane angular lo que trata de hacer es un merge de esos estilos y así pues funciona más parecido a algo que teníamos en la versión 1 que funcionaba de esta manera nosotros no creo que tengamos ningún problema con esto esto lógicamente ya cuando la aplicación arranque lo veremos en la propia aplicación si hay algún estilo que no se esté aplicando de manera correcta otro cambio que también podemos ver en este enlace que habría aquí es relacionado con el módulo de formularios esto está por aquí vamos a ver dónde está aquí aquí nos dice que el módulo de formularios pues antes lo llamábamos perdón antes lo llamábamos ng sí ng ng form así de esta manera y ahora tenemos ng-form para ser más consistente en caso de que en tu proyecto tengas esto lo debes modificar y después de hacer el update realmente ya hemos terminado todos los pasos para hacer el update después de hacer el update nos dice aquí unos cuantos pasos que nosotros en este proyecto de hecho no tenemos dependencia para el ng si no el localize nosotros no utilizamos localize entry component no estoy seguro lo voy a verificar ahora lo podemos buscar si tenemos algún entry component sí que tenemos aquí el entry component que lo utilizamos para el modal y sencillamente esto si no recuerdo mal lo tenemos que remover perfecto sí sencillamente lo removemos porque con iv no lo necesitamos así que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a remover esta parte guardamos enseguida haremos el commit de este cambio la API de testing ha cambiado no tenemos testing en este proyecto y tampoco tenemos internalización así que ya estamos de esto no lo necesitamos realmente con lo cual tenemos todo nuestro esquema ya marcado vamos a volver a nuestra aplicación vamos a asegurarnos de tener un commit de este último cambio que hemos hecho que fue remover el entry component good bien ahora el paso más importante es que nuestra aplicación funcione así que vamos de vuelta a la consola vamos a limpiar un poco esto y aquí vamos a ejecutar el comando ng serve vamos a cruzar los dedos para ver si nuestra aplicación puede arrancar está empezando a compilar hay emoción funcionará no funcionará no lo sabemos aún pero tiene muy buena pinta la verdad genial le está compilando ahora está compilando módulos compilando bien y aquí ya empezamos a tener algunos errores estos errores realmente no están relacionados con con la actualización eran unos errores de tipo que ya podríamos haber tenido antes así que vamos a ver cómo solucionamos esto para mostrarte la aplicación arrancada el primer error que vamos a verificar es en el modal.component así que vamos a ir a este código así que vamos a buscar el fichero este el modal que está por aquí sí aunque el error creo que era sí modal.html lo tenemos por aquí y modal.html realmente es una propiedad data que recibimos aquí vamos a cerrar esto un momento y esto igual puede ser esto un string no es vamos a poner any de momento bueno ponemos any y de qué se queja esto se queja vamos a deshabilitar esta regla un momento guardamos vamos a detener el servidor control c por aquí bien control c nada más bien limpiamos y volvemos a ejecutar el comando ng serve esto volverá a empezar a compilar nuestro proyecto y demás es posible de que aquí yo reciba data y que sea de tipo quizás un objeto o demás pero bueno tampoco pasa nada por tener un any aquí esto ha compilado muy rápido la verdad vamos a ver qué tal qué tal qué tal localhost 4200 y esto está cargando y funciona muy 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 bien muy bien muy bien muy bien me alegro entonces ahora ya tenemos la versión 9 de angular vamos a inspeccionar esto un segundo vamos a cerrar esto ya por aquí puedes ver la versión de angular y si tienes la por ejemplo la extensión de chrome que se llama augury también lo puedes ver pero aquí como puedes ver ya tenemos la 9 nuestra aplicación está actualizada la versión 9 hay unos cambios de estilos en cuanto al al css como puedes ver gracias a mi amigo daniel paredes que ha hecho varios cambios el blog por aquí nos podemos logar etcétera etcétera genial entonces en este vídeo hemos aprendido cómo realizar el update de nuestra aplicación desde angular 8 en este caso fue la 8.2 hacia la 9 aún no sé cuánto tiempo hemos tardado en hacer este vídeo porque te digo no lo tenía preparado pero no creo que haya pasado más de media hora lo dudo mucho y ya tenemos la actualización cuál es el siguiente paso aquí yo voy a subir estos cambios al repositorio para que tú lo tengas recuerda que este proyecto nosotros iremos haciendo cambios y lo iremos publicando directamente así que si lo quieres clonar o si quieres añadir alguna mejora a este proyecto también te lo agradezco tal y como ha hecho Dani aquí que me ha enviado una pull request para mejorar los estilos los ficheros de SAS sobre todo yo también voy a aceptar tu pull request si así lo haces pero bien lo siguiente será ver cómo hacemos un upgrade desde una aplicación de angular 7 a angular 9 esto no lo haremos aquí en este vídeo sino que lo haremos en otro vídeo distinto por ahora vamos a cerrar recuerda suscribirte a nuestro canal a final de este mes tendremos un mega directo donde vamos a regalar varios cursos de Udemy por lo menos 10 tenemos ya cerrado pero pueden ser más así que te invito a que te suscribas un saludo recuerda compartir y nos vemos en la próxima entrega hasta la próxima y nos vemos y nos vemos